¿Cuánto costaban en octubre? ¿Cuánto costaban en octubre el año pasado y cuánto cuestan hoy? Es tremendo, o sea, ibuprofeno, típico, no sé, de 3 lucas a 11, 260%. 193 fue la inflación general. O sea, está 70, 80 puntos arriba de inflación. Sí, sí, sí. Ahí aspirina preventa. Sí, el Optamox es un antibiótico. Antibiótico, de 5 lucas 700 a 22. 282% arriba. Después, bueno, como decías, la aspirina preventa, que se la dan a muchos pacientes cardíacos, 255% arriba. De 1.800 mangos a 6.600. Sí. Micardi, supongo que es para algo del corazón también, desconozco, pero por el nombre calculo. De 24, 82. No, no, es demoledor. O sea, si necesitás ese, ¿cuánto está la jubilación mínima hoy, 250? Sí, con el bono llega a 300 y pico. ¿Te alcanza para 3 paquetitos de eso? No comas, no hagas nada. ¿Y nada más? Claro. No se te ocurra para un alquiler, ¿eh? Bueno, es tremendo esto. No se te ocurra para un alquiler.